Le, 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 a le, le Un día llegó el compay con dos anillos de boda Recién compr proyecto en Roma Ese es el turn run que hay El matrimonio es noticia Porque surgió de repente Ella está por la codicia Y dice que es por su mente Ya se casó, que tonto es Quien te engañó, arrepiéntete Habrá que ver, quien te atrapó Que ya se ve una buena mujer Ya se casó, que tonto es Quien te engañó, arrepiéntete Habrá que ver, quien te atrapó Que ya se ve una buena mujer Firmaron el 10 de octubre Con firmeza y decisión Perdón la provocación Pudo ser un calentón Me retractó por si acaso No quiero meter la pata Disfruta aunque sea un día Y veremos lo que pasa Ya se casó, que tonto es Quien te engañó, arrepiéntete Habrá que ver, quien te atrapó Que ya se ve una buena mujer Ya se casó, que tonto es Quien te engañó, arrepiéntete Habrá que ver, quien te atrapó Que ya se ve una buena mujer Pero ven acá arrebatado Si, si, tú A ti quien te hizo tanto daño Para meterte en mi matrimonio Quien te crees tú que eres Para decir que yo soy una interesada Porque yo de verdad amo a ese hombre Ella se ve una buena mujer Ella cuida y mima a su hombre Ella se ve una buena mujer Qué buena mujer Juntos van a envejecer Ella se ve una buena mujer Para que se valora y se respete Es buena mujer Ella se ve una buena mujer Aunque se casó No hay ningún mal comentario Se besa Se mima Se besa Hace muchas cosas Y no hace falta que se diga Se besa Se mima Se besa Hace muchas cosas Y no hace falta que se diga Hace muchas cosas Y no hace falta que se diga Hace muchas cosas Y no hace falta que se diga Yo soy pa' decir ¿Qué? ¿Qué te digo yo? A mí me convenció Esta historia Que el amor venció Han callado A todos los chismosos Son felices Y se sienten dichosos Juntos siempre van De la mano van No se sueltan Ni para comprar el pan Al pan, pan Y al vino, vino Camión de bendiciones Fue lo que les vino Esto es Quirro, nuevamente Colombia y Cuba Esto es cultura Ellos se miman Ellos se besan Es la elegida por él Que buena mujer tú Hace muchas cosas Y no hace falta que se diga Se lo dictó el corazón Y apostó por su elección Hace muchas cosas Y no hace falta que se diga Lección de vida ¿Quién lo diría? Hace muchas cosas Y no hace falta que se diga La suegra se cantaba con su nuera divina Hace muchas cosas Y no hace falta que se diga Se besan Gua, gua, gua Se mima Gua, gua, gua Se besan Que con los cojones enamorados Hace muchas cosas Y no hace falta que se diga Se besan Gua, gua, gua Se mima Gua, gua, gua ¿Qué? Se besan Gua, gua Hace muchas cosas Y no hace falta que se diga No te dejo negros y se quiemen